Saludos a mí, yo les quiero mostrar en esta misma propiedad donde les he mostrado, de donde agarré el nuevo cliente, donde le tiré spray hace como 3 semanas, les quiero mostrar este tipo de pasto, es parecido como el Crabgrass, es duro de eliminar, entonces para eso hay que aplicarlo dos veces, utilizando el spray, perdón el líquido del Spectreside, hay que sprayarlo dos veces, aquí tengo mi sprayadora, ya hasta se cayó. Pero si logran ver la cantidad de pasto este, se me ha olvidado el nombre realmente, si alguien se recuerda el nombre de este, es parecido al Crabgrass, es duro de eliminar, entonces ya es por la segunda vez que ya le apliqué, pero si logran ver como está el pasto, bien verdecito, ellos tienen sistema de riego, el de su vecino pues igual, está bien verdecito, Él lo corta, me parece que los días viernes, así es como se mantiene, verde, bonito, lo mantengo controlado de la mala hierba, solamente tiene un poquito de clover, Si logran ver el clover, si alcanza a mirar, pero de ahí lo tengo controlado, solamente el que me ha costado un poquito más, para eliminar la mala hierba, es esta propiedad, ya que lo agarré este año, y le empecé a dar el tratamiento, Pero si logran ver como está el pasto, bien bonito, solamente como les digo, esta mala hierba que es duro para eliminar, no me recuerdo el nombre realmente, se me ha olvidado, Pero es como les digo, es parecido al crabgrass, que es duro de eliminarlo, si logran ver como luce el pasto, está verde, ellos tienen sistema de riego, así lo mantienen el pasto, Y como hace, como dos semanas, si no me equivoco, yo le apliqué, igual el fertilizante del, para los insectos, y eso, entonces por eso que el pasto luce así, se mira bonito, solamente como les digo, la mala hierba este que me ha costado para eliminarlo, Si logran ver, hay más en esa área, un poquito más, pero, por segunda vez ya le tiene el spray, espero que ya se mejore un poco, Y de este lado también, si logran ver en esta parte como, tiene demasiado, como les digo, se me ha olvidado realmente el nombre, no recuerdo bien el nombre, de esta mala hierba, Pero como les digo, es algo fuerte, muy duro para eliminarlo, es como el crabgrass, que para eliminar ese crabgrass hay que aplicarle dos veces el líquido, dos o hasta tres veces, Pero lo que les quiero mostrar también en esta área, como luce el pasto, también verde, bonito, se recuerdan que desde que les empecé a mostrar, en esta propiedad, el video, que no tenía, bueno de hecho, fue en esta propiedad, Donde mis amigos me ayudaron a remover el socio a Grecia, y que ellos le tiraron tierra y semilla, si logran ver ahora, como se ha mejorado, solamente la mala hierba, Que ha crecido acá, pero ahorita por segunda vez le tiré el líquido, espero que ya sea la última vez que le aplico el líquido, para, pues ya no aplicar más el líquido ese, Ya que como les digo, es por segunda vez que estoy, espallando esta mala hierba, si logran ver que aquí hay, hay más, Y como en este caso también, que el señor no la ha cortado, de hecho yo le voy a llamar al ratito, que no corte el pasto, durante unos dos días, que espero unos dos días, Si aplican líquido, y el pasto no lo han cortado, tiene que esperar mínimo unos dos días, más o menos, para poderlo cortar, ya que tiene líquido, Y tiene que hacer su trabajo, el líquido ese, y pues no es recomendable, o antes de aplicar el líquido, tienen que cortar primero el pasto, Pero en este caso, pues yo vine, como yo no corto el pasto, solamente le hago mantenimiento con fertilizantes, y el líquido, Y es el pasto, el calinga, como les digo, esa vez cuando lo estuve, esprayando, este si lo, está secando, solamente que el otro pasto ese, es algo duro para eliminarlo, Pero este es, por segunda vez que lo estoy, esprayando, espero que ya con este, ya no crezca, y lo elimine yo, ¿verdad? Pero he mejorado bastante el pasto, si logran ver, y otra de las cosas que les quiero mostrar, aquí tiene un poquitito del fungus, Voy a tener que hablar con los clientes, para, para aplicarles el fertilizante o el líquido, del fungus, solamente en partes que tiene, Voy a tratar de hablar con ellos, a ver si yo lo aplico, pero el resto, el pasto está muy bien, solamente miren esa parte, Que se mira que tiene un poquito de fungus, la enfermedad esa, si logran ver aquí como está el pasto, Bien verdecito, bien bonito, así es como les doy los resultados a mis clientes, como en este caso, que yo vine a esprayar, Casi ocupé como dos galones, en este caso, si se les cobra, se les cobraría como 40, Bueno, hoy les quiero mostrar, ya que vienen aquí, donde había esprayado, yo les dije que les iba a mostrar, Después de cuatro días, estos son los resultados, si logran ver la mala hierba del calinga, Ya está secando estos después de cuatro días, si logran ver esta mala hierba también, Ya está marchitando, o está agarrando este color, para empezar a secarse, Después de cuatro días, esos son los resultados, el señor aún no lo ha cortado, Entonces lo que voy a hacer, voy a darle otra pasadita, spray, ya que viene aquí a tirar un poquito de fertilizante, Mi amigo anda a tirar con una maquinita, una de mis clientes me lo presó tantito, Ya que yo no traje la máquina esa, pues ya que yo lo iba a tirar a mano, Y pues voy a tirar este fertilizante, ese de la marca SCAD, solamente puro fertilizante, para enverdecerlo nada más, Pero también les quiero mostrar aquí donde tiene, bueno ahorita les voy a mostrar primero este, Si logran ver, como ya está poniendo el pasto, ya se empieza a secar o marchitarse, empieza a agarrar este color, En estas partes que se ve todavía verde, le voy a dar otra pasadita de spray, Pero si logran ver como está el pasto, se ha mantenido verde, Solamente la mala hierba, lo que estoy ahorita tratando de eliminar, Ya que me ha costado un poquito, pero ya que también estoy aquí, les quiero mostrar si logran ver, Que tiene la enfermedad del hongo, del famoso fungus, Si logran ver estas manchas del pasto, a lo que lo voy a tirar también un poquitito, A este cliente solamente tiene en esta parte, Y en esta parte, lo demás, el pasto está bien, Solamente le voy a tirar un poquito de spray, Para tratar de eliminar este, Como les digo, usando el líquido del espectro, Hay que aplicarlo casi unas dos, tres veces, Para tratar de eliminar alguna mala hierba, que son muy resistentes, En esta mancha si logran ver, Este tiene la enfermedad del hongo, del fungus, Si logran ver la mancha que tiene, como brown, o marrón, Si logran ver, de la enfermedad del fungus, Para eso traje, si logran ver las manchas, Entonces se logra ver el pasto, Las manchas que tiene, Entonces para eso traigo el líquido, Mi amigo anda tirando el fertilizante, Con la maquinita que me prestó el cliente, De la Green Max, Solo él porque quiere, Que se vea su pasto más verde, Pues que lo iba a aplicar, Pero ahorita les quiero mostrar aquí mismo, Si logran ver todo este pasto, Todo esto es mala hierba, Está amiciado con el pasto bueno, Pero si logran ver, Ya está marchitando la mala hierba, Y aquí tenía, Los que han estado siguiéndome, Ya han mirado los videos, En esta parte es a donde he eliminado, El calinga, Si logran ver aquí el calinga, Como ya está marchitándose, Los que han mirado el video, Los que me han estado siguiendo, Los que han mirado, Desde al principio de los videos, Que les he mostrado, Se recuerdan, Que toda esta parte tenía demasiado calinga, Si logran ver ahora, Se ha mejorado, Y el de su vecino también, Como les digo lo agarré este año, Si logran ver ya como está su pasto, Ellos tienen sistema de riego, Y con el mantenimiento, Del fertilizante que les doy, Todo eso, Estos son los resultados, Si logran ver el pasto, Aún así no lo ha cortado, Ya el pasto está grande, Ahorita voy a aprovechar, Echarle un poquito más, De que más de líquido, Para eliminar la mala hierba, Y un poquito del calinga, Pero quiero mostrarles, Como luce el pasto, Y aquí les quiero mostrar, Como les digo, La enfermedad del hongo, Si logran ver estas manchas, Aquí se lo voy a aplicar, A todo el área, Y también traje el fertilizante, De la Green Max, Ya que él quiere ver, Su pasto más verde y eso, Como ellos tienen sistema de riego, No hay ningún problema, Pero si logran ver, Este, La enfermedad del hongo que tiene, Entonces para eso mismo, Traje yo el spray, Se lo voy a aplicar a todo, Todo esto, Principalmente a esta propiedad, El de su vecino está bien, Solamente unas manchas, Que tiene allá, La esquina, Y aquí en esta parte, Pero el pasto, El resto, Lo demás está bien, Pero en esta parte si logran ver, Aquí si le voy a aplicar, El líquido que tengo, Mi esprayadora, Para el hongo, Se lo voy a aplicar, A toda esta propiedad, Si logran ver, Estas manchas que tiene el pasto, La enfermedad del hongo que tiene, Pero, Con el líquido que voy, No, Con el líquido que voy a tirar acá, Voy a, Para prevenir esa enfermedad, Y para curar el pasto también, Y el fertilizante que les digo, Que estoy ocupando, Que ocupé, Es de la, De la Green Max, Esto es para enverdecerlo, En 3 días, Esto es puro fertilizante, Nada más, Ya como les digo, El cliente, Quiere el pasto más verdecito, Entonces, Hace como dos semanas, O tres semanas, Ya van a ser, Él había aplicado el fertilizante, Para los insectos, Y fertilizante a la vez, Pero él quiere, Un poquito más de fertilizante, Eso lo voy a aplicar, Pues su traje del SCAT, No le afecta nada, Tirarlo un poco más, Siempre y cuando lo apliquen, Con una máquina, A como, Diga, Las instrucciones, A qué número se tiene que aplicar, Pero como les digo, Igual, Yo ahorita, Vine hoy, Para mostrarles los resultados, Cómo va el proceso, De la eliminación, De la mala hierba, Y también para mostrarles, Cómo detectar, La enfermedad del hongo, O del fungus, Si logran ver, Las manchitas, Todo para eso, Yo traje ya, Bixiado, Ahorita les muestro, Ustedes pueden, Comprar este, Si no quieren comprar el granulado, Y si no tienen la máquina, Pueden comprar este, Esto nomás se conecta a la manguera, Le abren a la llave, Este cubre, 5 mil square feet, Si logran ver, Es para curar, Y prevenir, La enfermedad que tiene, El pasto, Como les digo acá, Si logran ver, Estas manchas que tiene el pasto, Entonces esto les va a funcionar bastante, Es para el hongo, Como les digo, Solamente en esta parte, En esta área tiene, Y un poquito en esta parte, Y un poquito allá, Pero del otro cliente, Lo voy a aplicar en toda su propiedad, Pero como les digo, Ustedes pueden ocupar este, Que es más, Más, Más rápido para ustedes, Nomás lo conectan a la llave, A la manguera, Le abren a la llave, Y lo aplican, Si quieren en todo, Donde, Donde vean las manchas estas, Se lo pueden aplicar, Solamente en las manchas, Donde tiene el pasto, Donde tiene la enfermedad, Del hongo, O si quieren, Lo pueden aplicar en todo, En toda su propiedad, Sirve de que lo previenen, Para que no vaya a tener, La enfermedad del hongo, O para que no le vaya a dar, Más bien, Si logran ver, Solamente es en partes, Que tiene esta propiedad, Pero la otra propiedad, Del otro cliente, Se lo voy a aplicar en todo, Pero si logran ver el pasto, Como está bien verdecito, Bien bonito, Era lo que les quería mostrar, Los resultados, Siempre y cuando lo apliquen bien, Los químicos, O el fertilizante, Estos van a ser los resultados, Y ahorita yo voy a empezar, A esprayar a toda esa propiedad, Nada más les quería mostrar, Los resultados, Después de cuatro días, Esos son los resultados, Si logran ver el calinga, Como ya se empieza a marchitar, Y de la otra mala hierba, Como les digo, No recuerdo realmente el nombre, Pero viene parecido, Siendo como el crabgrass, Que este es duro para eliminar, Pero se puede esprayar de la, Usando el líquido del espectro, Si hay unas dos o tres veces, Lo aplican una, La primera vez, Esperan una semana, O dos semanas, O una semana, Lo vuelven a aplicar, Lo vuelven a aplicar parejito, Y por tercera vez, Si ven que, No ha resultado, O sea que no se está secando, La mala hierba, Lo vuelven a aplicar por tercera vez, Hasta ver los resultados, Pero esto es lo que les quería yo mostrar, Son los resultados, Siempre y cuando, Como les digo, Apliquen bien los químicos, O el fertilizante, Esto van a ser los resultados, Como les digo,